¿Ellos no tienen derecho a venir aquí a nuestra casa? ¿Que no tienen qué? Miren, barriales, cállense la boca ya. Yo quisiera que Dios nos bendiciera a nosotros, para nosotros poder darle a los amigos de nosotros. No se te olvide que vos estás aquí arrimada en la casa de nosotros. ¿Eres una serie, Daniela? Sí, mi amor. ¿Qué haces ese par de curtidos aquí? ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, ya está! ¡Bien, ya está! ¡Pero bien, ya está! ¡Ay, gracias! ¡Le da una fresca para cada uno! Yo sé que no estaban aquí. ¡Ey, gracias! ¡Ah, reba ya! ¡Muy bien! ¡Eh, compadre, pero usted es verdad que vale oro, mi hermano! ¡Claro, adiós! Yo te voy a hacer una cosa, ya sé. Vos sos como mi hermano de chiquito. Mira, te voy a decir algo, te lo voy a decir. Claro, claro. Ojalá Dios me multiplique, porque vos vas a estar en buena. ¡Eh, pero yo te voy a dar todo y todo lo que te necesites! ¡Claro, claro! ¡Ese es durísimo! ¡Ese es durísimo este! ¡Ya sé, arranca ahí, ven! ¡Ay, ven, a ver! ¡Ay, ven! ¡Ya sé! ¡Y con este calorazo! ¡Ya, ya, ya! ¡Verdad, compadre, pero mire! ¡Ya se broteó! ¡No, y él sabe que me lo que más me gusta! Yo soy la mayor del grupo, yo también era que tenía que darme primero. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡A la señora la era! ¡Te está calentando, ya sé! ¡Te está calentando, ya sé! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, esa es la que me gusta a mí! ¡Wow, ya sé! Yo estoy tan feliz, porque realmente nosotros siempre nos hemos llevado bien. Sabes, ya se te voy a decir una cosa, tú puedes contar conmigo para lo que tú necesites. ¿Cuál? Yo siempre voy a estar ahí para ayudarte también en lo que tú me necesites y yo sé que también puedo contar contigo. ¡No, claro que sí! Porque nosotros somos una familia, ¿verdad que nosotros nos llevamos bien? Hay que darle la top, yo le doy la gloria a Dios por los amigos que yo encontré con ustedes, ustedes son como mis hermanos y lo que no ha sido otros familiares, va a sido ustedes conmigo. ¡Ay, ya sé que te queremos! ¡No hay nada como uno! Mira, mi amor, no hay nada como compartir humildemente, sanamente, con amor, con unión aquí. Tal vez no tenemos nada y que básicamente estamos aquí. Pero somos felices, lo importante. Exactamente. Somos felices. Eso es lo que importa, de verdad. Eso sí, mi amor. Si nosotros nos vemos en buen en un momento, nosotros siempre nos vamos a acordar. Es Daniela. De Daniela, claro. Y de Yacela. Daniela ha sido bacana, que siempre nos da comida. Claro. Cuando no tenemos. Ay, no, no, no digan eso, no digan eso, que después le da pena a uno. Ay, ay, ay. Que no se pone medio mal melancólico. No, no. Que decíla. Yo quiero que esta palabra ustedes la guarden. Claro. Ahora vamos a una cosa, vamos a una cosa. Yo tengo un arenquito ya en la casa. Vamos a mojarlo, hacer el agüita ahí, hacer un gloscarito para todito. Sí, vamos a darle. Claro. Eso es lo que hay, vamos. Eso está bien, eso está bien. Vamos. 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 Hay que juntar leña, Margarita. Sí, vamos, ven. Vamos, vamos. Yo pongo la ensalada y no aguacate. No, yo voy a buscar el arroz ahora. Vamos. Aguantame, hombre. Sí. Ay, no, Daniela. Oye, ¿cómo está? Ay, no, 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 no. Oscar. Ni los más ricos se comen este arroz. Mi amor, me estás haciendo pasar vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza me ha pasado, Margarita. Qué vergüenza me ha pasado, Margarita. Oye, saca mucho de compón a mí que... Pero está buenísimo. Déjame, déjame buscarlo ya. Ey, yo te voy a hacer una cosa. Esto es comida de reyes. Ni los reyes se comen esto en España. Ay, Oscar. Esto está buenísimo. Mi amor, mi amor. Dime, ¿me viene a qué pasa? Yo estaba pensando como que... Ay, ¿qué, mi amor? Como que vamos a hacer una oración a Dios. ¿Una oración? Vamos a hacer una oración a Dios. Porque yo quisiera que Dios nos bendiciera a nosotros para nosotros poder darle a los amigos de nosotros. Ay, amor. Para poder darle a ellos porque ellos nos han dado a nosotros de todo y ellos son muy humildes. Sí, mi amor. Y nosotros les debemos demasiado. Ellos nos dan a nosotros la comida en la boca. Sí, mi amor. Entonces, yo quisiera como darle a ellos y que Dios nos... Y repartirlo a ellos. Sí, mi amor. Compartirlo con ellos. Sí, mi amor. Vamos a morar. Vamos para que a ellos también les vaya bien. Claro que sí, mi amor. Vamos a morar, vamos a morar. Vamos a pedirle a Dios, mi amor, de corazón. Oh, Señor. Dame la mano, dame la mano aquí. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestra vida, por los amigos de nosotros, Señor. Y todo lo que caiga en nuestras manos, nosotros lo vamos a compartir con ellos. Amén. Porque ellos son súper bacanos con nosotros. Amén, Señor. Nosotros nunca los vamos a dejar morir. Nosotros siempre vamos a estar con ellos con el mismo corazón. Amén. Nos vamos a cambiar. Amén. Vamos a ser siempre iguales con ellos, porque ellos son nuestros hermanos. Amén. Ellos son súper bien, Señor. Ojalá y que ellos también sean bendecidos. Sí, Señor. Porque ellos son gente de buen corazón. Así que, Señor, ya sabéis, Dios, acuérdate de nosotros. Ay, amén. Nosotros les vamos a dar a ellos. Sí, Señor. Sí, sí. Así que en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, amén. Sí, amén. Mi amor, mira, yo sé que Dios escucha esa oración. Claro que sí. Y nosotros lo vamos a compartir con ellos. Claro. Que nunca se nos olvide el corazón de nosotros con esa gente. No, claro. Esa gente ha sido bacanísima con nosotros todo el tiempo. Así es, mi amor, sí. Todo el tiempo. Yo sé que Dios nos va a escuchar. Claro. Yo sé. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ahora sí vamos a cambiar, mi amor, el estilo de vida. Ahora sí. Ya desde, a partir de ahora, ya nada va a ser igual. Vamos a ser rico ahora. ¡Nos vamos a ser rico! ¡Nos vamos a ser rico, 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 rico! Vamos a ser muy rico. Bueno, ya vamos a dejar este barrio, ya. No, no. Ya nosotros ya no podíamos seguir viviendo aquí, ya. Yo para acá no. Yo para acá no vuelvo a nada nunca. Ni yo tampoco, mi amor. Ni yo tampoco. 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 Mi amor, no olvídate de eso. Vámonos, vámonos. Ni yo lo que vamos a hacer ahora, mi amor. Yo estoy cambiando. Última vez que vamos a subir este escalero, mi amor. Pero no vengo para acá más nunca. Porque reciben la que vamos a comprar una casa grandísima. Pero, mi amor. Ay, mi amor. Mira con lo que Dios nos ha bendecido. Ay, sí. Pero mira esta casa. Mira, mira, mira. Mira otra casa, mi amor. Dios mío. Nosotros también nunca pensábamos que íbamos a tener una casa así. Pero mira esas escaleras tan hermosas, los cuadros, todo. Es que nos las entregaron con todo, mi amor. Es muy hermoso. Eso te lo merecí, mi vida, hermosa. Ay, Dios mío. Y tú también, mi amor, porque aquí vamos a ser muy felices. No, vamos a ver la parte de allá. Sí. Mira ahí. Mira la parte de allá. Eso se ve excelente. Dios mío. Es que yo amo esta casa. Esta casa. Pero lo que... Mira, mira, mira. Ay. Mira cómo se ve esto. No, y la piscina. Mira todo eso allá. Pero, mi amor, vení a ver. Vení a ver. Sí. Dale, mi vida. Vení a ver. Pero mira la piscina tan hermosa que provoca tirarse de una vez. Ay. No, pero es que está vista todo. La casa. Mi amor, esto es de nosotros dos, mi vida. Sí, mi amor. Esto es de nosotros dos para que lo disfrutemos. ¿Cuántas fiestas vamos a hacer aquí? Y mira, mira. Aquí vamos a nosotros a hacer la mejor carne de todas aquí. Para nosotros solos. Para nosotros solos. Para nosotros solos. Sí, mi amor. No vamos a invitar a nadie. ¿Sabes por qué? No. Porque esto es de nosotros dos. Claro. Dios nos dio fe a nosotros dos. A más nadie. No, 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 mi amor. Que no se te olvide eso. Claro que no, mi amor. Que nos bendijo fe a nosotros dos. Claro que sí. Pero, mi amor, vení a ver esta cocina cómo está. Claro. Vení a ver en esta cocina, mi amor. Aquí vos te vas a sentir como una reina. Ay. Mirá, mirá, mirá. Como una reina te vas a sentir aquí. Las modernas, mi amor, mira. Pero esto es última generación. Claro que sí. Mira, esto es puro mármol. ¿Estáis viendo? Mi amor, esto vos te lo mereces. Solamente vos. Eso sí, te voy a decir una cosa. Aquí nada más me vas a cocinar a mí. Pues claro. A más nadie. A más nadie. A más nadie. Es que esto no lo dio nadie. Esto nada más perdió. A nosotros nadie nos ayudó a hacer nada. No, nada. Mi amor, mira a nadie. No, es que esto es una bendición completa. Completa. Y mirá para allá para atrás. Esto es una belleza todo. Para la fiesta que tenemos planeado, para la próxima semana, mi amor, faltan invitados. Mi amor, por eso es lo de menos. Lo principal es que vamos a invitar al alcalde. Claro que sí, mi amor. Y tenemos que invitar también a Clarisa. Claro. La esposa del gobernador. Es que ella no se puede quedar. Claro. Y así trae al gobernador, también lo conocemos, mi amor. Así mismo. Hay que traer también a Luis Jiménez, el dueño de la tienda. Claro. Que venga para acá toda esa gente de altura, que solamente los únicos que tengan dinero y que sean personas importantes aquí en la ciudad. Guau, ¿tú estás segura que aquí es que yo viven? ¡Qué casuta! ¡Mi madre! ¡Qué casa tan grande! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver si estás aquí. Llámalo, llámalo. ¡Margarita! ¡Oca! ¡Margarita! ¡Oh, qué ma' la vieja! ¡Ana! Tú estás segura? ¡Ah! ¡Como la novela! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No se los escucha! ¡Dale! ¡No, pues, no! ¡No! Ten cuidado si tú dañas eso. Claro que sí mi amor, porque nosotros estamos a otro nivel ya. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué será eso que estoy escuchando como? Ten cuidado Tú tienes el número ahí, llámalo, llámalo Que ellos se van a poner contentísimos de que nos vean a nosotros aquí A ver Pero mi amor, ¿quién será que está? Déjame ver por aquí, por la ventana Porque ni siquiera la puerta la voy a abrir ¿Quién es eso? Yaceli y Daniela ¿Yaceli y Daniela? Sí, mi amor ¿Qué es ese par de curtivo aquí? Yo ni sé ¿Tú lo invitaste? ¿Qué? Yo no lo invité a él No, ni yo tampoco, mi amor Eso es arrapastroso Ay, mi amor, mira ¿Por qué no van a venir para acá en sución? Me está llamando Daniela No, 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 espérate Yo ni me atrevo a coger una llamada Mira, no se te ocurra agarrar la llamada No, mi amor Esa gente va real y sucia Espérate No pueden estar aquí en la casa Déjame rechazarle la llamada No, sabe que bloqueala Sí, lo voy a bloquear de una vez ¿Qué ellos pensaban? Venir aquí a disfrutar de nuestra casa ¡Jamás! Y estas gentusas, ¿qué se cree? Que nosotros vamos a compartir con ellos ¡Jamás! El dinero de nosotros ¡Jamás! Pero estarán locos Ay, que se vayan rápido, mi amor No, si no se van Yo voy a llamar a la seguridad Para que se lo lleven Sí, mi amor Les encanta ir a desvidenciar Sí, para que lo saquen ¡Mayorita! Uy, ya me loco Qué vergüenza, mi amor Qué vergüenza Y voceando Un residencial Como este Pero esa gente es ciega Ay, pobre Esa gente tan pobre Oscar, ¿y qué es lo que está pasando? Daniela y ya se le están tocando la puerta Están llamando ¿Y por qué no le abren? Tranquila, doña Vara Tranquila ¿Cómo que tranquila? Tranquila, ¿por qué? Es que no tienen derecho a venir aquí a nuestra casa ¿Que no tienen qué? ¿Qué es lo que tú me estás hablando, Margarita? Nosotros estamos a otro nivel ya Ya va, déjame hablar Mami Mami Escúchame, déjame hablar Esa gentusa A nosotros Porque es la casa de nosotros Yo no puedo creer eso, Margarita Por Dios Mira, doña Daira Yo no Nosotros estamos en otro nivel Es que no ¿Tú me entiendes? Recuerden cuando compartíamos allá en el patio Eso era en el pasado Hace mucho tiempo ya Mi amor, Margarita Déjame hablar con ella Yo la voy a colisionar Mami Oscar, nada de lo que tú me digas Porque vos estás aquí arrimada En la casa de nosotros ¿Oíste? Esta casa es de nosotros No, pero óyeme Dale para el cuarto, Mami Si tú quieres, yo me voy de tu casa Dale para el cuarto Dale para el cuarto Dale Déjame de joder mucho Ojalá y no te pueda No te diga yo En algún momento te lo dije Ojalá Dale para el cuarto, Mami Ojalá Dale para el cuarto Que nadie te mandó a estar opinando Yo no puedo creer eso de ti, Oscar Oye, Oscar Por favor, llama a seguridad Para que no te dé la puerta Voy a llamarte una vez Claro que sí ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a ir para allá Es más, deberíamos ir los dos Para que hablemos con ellos Y de una vez cortemos ese hilo Uy, ¿tú te vas a rebajar? ¿Sabe que no me voy a rebajar? Les voy a dejar las cosas claras ¡Vaya, Garita! Ay, ven, ven, ven Van a abrir, van a abrir Ay, no, mis amigos Ahora me tengo como una hora aquí Wow, tenemos rato Ya más donde estaban ¿Quiénes son ustedes? Que relajado Siempre me ocurre lajo Y con una checha Ya terminaron Vamos a bromear Pero ya adentro, vamos Escuchen una cosa Oye, me quiero meter en la piscina Porque tengo una calor ¡Ay, no, no! Me quiero meter en la piscina Una que nos vamos a meter Miren, miren, barriales Cállense la boca ya Cállense la boca ¿Ustedes qué piensan? Que van a venir a la casa de nosotros A meterse en la piscina Y ensuciando nuestro piso Con esos pies mugrientos Que ustedes tienen Es loco que están Díganme ¿Ah? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Y qué es lo que ustedes creen? ¿Ah? Que van a... Que yo les voy a abrir la puerta A ustedes A una gente pobre A una gente Que miren como ustedes Están todos enrullidos Y todos feos ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Qué es esa broma? ¿Qué es esa broma? Les voy a decir una cosa Se me largan de aquí Porque además ustedes apestan O si no les voy a buscar la policía Se les voy a buscar la policía Y se me largan de aquí Que me están ensuciando las rejas No me toquen las rejas Ni nada de eso Es más, se me largan del frente Por favor ¿Esto de verdad, Margarita? Sí ¿Esto de verdad? ¿Pero qué ustedes creían? Que nosotros les íbamos a abrir Las puertas de nuestra casa Porque ustedes son bellos Pero mírense de pies a cabeza Pero no quedamos ¿Qué? Pero no somos como tu familia Ustedes son del barrio Nuestra familia Pero ustedes no dijeron Que cuando ustedes tuvieran algo Saben que se me largan Y estoy perdiendo demasiado tiempo con ustedes Vámonos, mi amor Se pueden cuidar Vamos Se me van de aquí Zarrapastrosos Se me van de aquí Rullío ¿Pero Margarita? Mami, mami Mami, tranquila Que todo va a salir bien Oíste Ya Margarita viene con los resultados Todo va a salir bien Tranquila, mami Tranquilita Todo va a salir bien Oscar Ya me como ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te dijeron? Mi vida, decime Velo por ti misma, mi amor Mi amor, no hay nada que hacer Yo no puedo dejar a mi mamá así, Margarita Es mi mamá Oscar, pero no podemos hacer nada Es demasiado dinero, pero Yo no voy a dejar morir a mi mamá Vamos a hipotecar la casa ¿Qué? ¿Tú eres loco? Oscar, Margarita Mi casa Mira Oscar, te voy a decir una cosa Si tú hipotecas la casa Tú y yo nos vamos a dejar Margarita, no me pongas en esta posición ¿Cómo que no te pongas en esta posición? Esta es mi casa, Oscar Margarita, grita Margarita, es mi mamá ¿Y qué importa? ¿Qué es eso que tú vas a poner a tu mamá delante de mí? ¿Y qué? ¿Y qué en tu casa? ¿Y qué cree que haga? ¿Y la comodidad de que nosotros tenemos aquí en esta casa? ¿No la vamos a tener en ningún otro lugar? ¡No me vayas a tu buscaya! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué cree que haga? Que se muera Es mi mamá ¿Ah? Es mi mamá Oye, pero con la casa No Es mi mamá Es mi mamá Margarita Cualquier cosa Margarita, ¿qué es lo que quiere ir? Margarita, ¿qué es lo que quiere ir? Pero la casa, no Margarita, se hace lo que sea No me importa A la que no le importes a mí, Oscar Mientras mi mamá esté viva Yo hago lo que sea Porque es mi mamá Así que no me ponga ahí entre la espada y la pared Porque la voy a elegir a ella Oye, vende todo lo que tú quieras Menos la casa Oscar, nos vamos a dejar si vende la casa ¿Y qué cree que haga? Que se muera mi mamá Ella no se va a morir, Oscar Yo voy a hacer lo que sea Y si se muere, total Si se muere Ah, total, claro Porque no tu mamá es la mía Mira, Oscar Ya tu mamá ha vivido demasiado Eso no importa Es una vida Es mi mamá Y sabe que voy de una vez a comunicar Mi madre se muere, Oscar Y tú te quedas en la calle Esa es lo que tú quieres Me voy a comunicar con Joel Vendelo, claro Y con Gabriela Los dueños del banco Oscar, mi casa no No me importa Es mi mamá Oscar Ay, mi casa no Así que ya ustedes saben ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? Así que yo necesito urgentemente dinero Aquí están los papeles de la casa Yo necesito ese dinero Yo se los hipoteco Ustedes son mis amigos Y ustedes son los dueños del banco Por favor, ayúdenme Tranquilo, tranquilo Que verifique Entonces, ¿qué opinan ustedes? Ustedes me pueden hacer la transferencia Por esa cantidad Yo se las voy a pagar En ocho meses Yo les voy a pagar eso Su casa lo vale Pero sí, algo quiero que tenga En cuenta Si usted no paga El dinero Le vamos a quitar La casa Recuerde que negocios Son negocios Así que ya usted sabe No, no, no A mí no me importa nada Porque es para mi mamá Bueno A mí no me importa Yo se los voy a pagar No hay problema Confía en que yo se los voy a pagar Bueno, mucho gusto No tenemos mucho tiempo Está bien Ya ustedes saben Me mandan su número de cuenta Le voy a hacer la transferencia inmediatamente Ok, dadas Muchísimas gracias Y que Dios se los bendiga Que se los multiplique Ok, bye De verdad, muchas gracias Sí, gracias, querido No hay problema, bye Ya sé, bro Ayúdanme con eso Yo lo voy a mover Yo lo voy a mover Yo lo voy a mover Mira, mira No, pero no le hable Porque imagina Manito Ey, ey Daniela Ya sé ¿A quién? Yo ustedes como están Estamos bien Gracias a Dios ¿Y ustedes? Me alegro ¿Por aquí? ¿Por qué ustedes por aquí? No, usted sabe La vida Cosa de la vida Ustedes caso no te entran ahí Unos cien pesos Que nos puedan que se aprestar o algo Ustedes Cien pesos nosotros Cuando ustedes nos botaron como unos perros de su casa No, eso fue un error que cometimos, Daniela Esas son cosas del pasado Pero nosotros tenemos hambre Yo quisiera que come algo Magrita no ha comido nada Y eso nosotros lo hicimos porque Yo le voy a decir algo Por amor y el respeto Que yo le tenía a la señora Baira Que para descanse Que ya no está Aquí con nosotros Que me interés Que partió Por amor a la señora Baira Y por el amor que te tenía a ti Como un hermano Te voy a recibir Gracias, mi hermano Si ustedes tienen hambre Caminen que en la casa hay guineo Hay plata No vamos Hay rulo Sí, yo tengo hambre Tengo Lo que ustedes tengan para nosotros De verdad Mira como es la vida Mira como es la vida Ellos estuvieron Cuando ellos no tenían absolutamente nada Ni siquiera un peso Ellos lo brindaban Ella lo invitaba a su casa Y ellos prometieron que le iban a ser fiel a ellos Le oraron a Dios Y le dijeron Señor bendícenos porque queremos bendecir a nuestros amigos Y ustedes pudieron ver que cuando ellos estaban bien económicamente Lo que hicieron fue que le dieron la espalda A las personas que crecieron con ellos Y mira como es la vida Lo que tú siembras Esos cosechas Como ellos no recibieron en su casa Sus verdaderos amigos Y querían darle lugar a personas que ni siquiera eran parte de su vida Ni de su proceso Mira como les pagó la vida Ahora perdieron todo Perdieron su casa Todas las pertenencias La perdieron Y a donde vinieron Vinieron al barrio otra vez Por eso no podemos menospreciar a nadie Ni menospreciar a la gente que creyeron en ti Cuando tú no valías nada Cuando tú no pensabas que ibas a llegar lejos Ellos estaban ahí compartiendo contigo Esta reflexión es para ti Para ti que estás creciendo ahora Que quizás no tienes nada Cuando llegues a tener algo Siempre acuérdate de las personas que crecieron contigo Así que espero que esta reflexión sea de mucha bendición para todos ustedes Y ustedes vuelvan a ser humilde como antes Recuerda que la humildad está en el corazón Vamos a ser más humilde y menos arrogante Dios te bendiga No olvideida la humilde Dios te bendiga Amén Muqui Liz Dios Jesús Dios Dios gauche Gracias.